Estoy segura que reconoces este sonido Así es, carritos de helado Y sabías que en la década de los 90 se construyó e inauguró la primera planta de helados más grande y moderna de América Latina en Huacara, Estado Carabobo Esta planta era de los helados Tío Rico Y esto que están viendo fue el primer logo Fue cambiado por este de corazones Este cambio vino acompañado de una fuerte inversión en visibilidad Se cambiaron todas las neveras, empaques y también se realizó un lanzamiento en medios de comunicación